Mientras familiares de los fallecidos se preparan para salir de la funeraria de la colonia Cumbreas en Cuauhtitlán, Iscali, los agentes vigilan la entrada al velatorio y las calles aledañas. Se espera que el cortejo se dirija hacia el Panteón Municipal de Tultepec, en donde los cuerpos serán sepultados. En total, la seguridad consta de una patrulla con cuatro policías, seis camionetas con unos ocho policías cada una, dos motopatrullas y varias armas. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los agresores buscaban a Jonathan para quitarle dosis de droga que tenía escondidas en la casa. Durante las diligencias, los peritos encontraron, además de 30 casquillos de bala, una bolsa con cápsulas que contenían polvo blanco, el cual se envió al laboratorio para saber qué es. Vecinos señalaron que entre la noche del domingo 10 de abril y la madrugada del lunes, vieron a cuatro sujetos que llegaron a bordo de dos motocicletas a la casa de las víctimas. Según investigaciones, Jonathan perteneció a un grupo de narcomenudistas de la zona, en el cual había un sujeto apodado El Riqui. El inmueble donde fueron acribilladas las mujeres y los niños era un punto ciego para las cámaras de seguridad del C5 y del ayuntamiento, debido a que por su lejanía no hay vigilancia en esa región. Por ello, el alcalde de Tultepec, Sergio Luna Cortés, indicó que se instalarán más aparatos.